Aprendimos sobre la tecnología, sobre cómo controlar robots, la máquina 3D. Era como conectarlo y dibujar unas cositas y después se despegaba. Me encanta, porque se siente más divertido que jueguen y otros niños que también aprendan a cómo funciona el robot. La lápiz 3D fue lo mejor que me gustó. Básicamente teníamos que apretar un botón y ahí iba saliendo. Se tenía que poner en verde una cosita para que saliera. El programa de Infancia Digital nos ha traído muchos beneficios, ya que está muy ligado a lo que es nuestro sello. Estamos formando el pensamiento crítico, el uso de la tecnología responsable. Nos llena de expectativas que nuestros estudiantes estén preparados para un futuro.